No te aguanto más, nunca más Pero cuando harías por café A vivir en el tiempo una vez más A fabricar rayones de papel O esperar lo que buscas Pero cuando harías por café A jugar con tu perro una vez más A vivir en el reojo este pastel A vivir en el tiempo una vez más ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!